Hola, hola mis amigos y bienvenidos a La Limo. La Limo va al aeropuerto de Bourbon, California a recoger a Victoria Ortiz. Sí, la mala, una mujer luchadora, emprendedora y que además se le está yendo increíblemente en su carrera como cantante de banda. La acompañamos en sus actividades diarias para conocerla más íntimamente y además se me ocurren unas ideitas para recibirla como a toda una mala, se parece. Y ya está. Bienvenida. Muchas gracias. Esto es increíble. Nos vemos luego. Adiós. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Aquí llegando. Están esperando mucha gente estar contigo. Sí, ¿verdad? ¡Victoria! Te veo más buena que nunca en realidad. Muchas gracias. No, yo soy mala. Siempre lo haré, pero... ¿De dónde vienes? Fíjate que vengo de una super experiencia en Las Vegas de cantar el himno nacional mexicano y el americano en una pelea de boxeo en el Mandalay Bay. La pelea de Ríos contra Alvarado. Fue un gran honor. Súper emocionada. Está representando a dos países. Increíble. Y no se me olvidaron los himnos. ¡Que sí te traje! ¡Avienta! Bueno, buenísimo. ¿Salen todos tus fans ahí? Ahora me siento re... Ya, es el Timala. Y también acaba de venir. Ahora el pase, nos lo pasan. ¡Eh! Entonces... Toma. O sea, saliendo del avión y ya disfrutando. ¡Salud! ¡Por la maldad, señores! ¡Por la maldad! Y ahora sí estamos ready to party. Estoy muriendo, pero me quería ser la que no, para hacerme la chida al lado de la mala, hacerme bien así, bien. ¡Oye, dale! ¡Go, go, 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 go! Y ahora nos están mandando una cerveza. Hay gente que los abre con los dientes, pero yo no me arriesgo. He visto dientes caerse así. ¡No lo hagan! ¡No! ¡Qué bueno! ¡Mala, ya ya te contagie! ¡Cheers! ¿A dónde? Vamos a ir a recoger a mis perros, que ahorita mi mejor amigo, Emi, me los está cuidando. Me muero por ver a mis bebés. Van a poder conocer si llaman. ¿Y cómo se llaman? Tequila y Smokey. Son dos pitbulls. Una niña y un niño. ¡Qué lindo! Mis bebés. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Mucho gusto, Emi! ¡Mucho gusto, Emi! ¡Good boy! ¡Qué buen boy! Pues estos son los famosos Smokey Tequila. Oye, el otro día me peleé yo en una farmacia. No. Porque me dice el guardia, señorita, ¿no puede entrar con esos perros aquí? Y le digo, señor, ¿cómo me está diciendo que no puedo entrar? Si estoy asomándome. Uy, está haciendo c***. Sorry. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? ¡Qué asco! No. No, lo que hizo fue... Ah, sí, hizo. ¡Guácala! Pero aquí está. Responsablemente. Responsable. Ahora lo tiramos. Y voy al bote de basura. Órale. Vaya, vaya, vaya. Custé a la madre. Sit. No, dame cinco. ¿Te parece si vamos entonces al shopping? De una, vámonos al shopping. Es que el chofer de la limosina nos lleve. ¿A dónde? ¿A dónde? Dos soft reds pueden la�네. No. Por encima de las mismas. Más la señora, futura. ¿Qué es la calva en el útil? Muchos beneficios, ambos Saban o Argaром, Sí, es un conseil. Este sabrero. ¿Es una buena Sicht? Yaạ.